Nos vamos a vivir en un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que yo, podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos una cruz en cerca del cielo Y ahí, juntitos nosotros, si el vida de Dios será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos una cruz en cerca del cielo Y ahí, juntitos nosotros, cerquita de Dios será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Si nos dejan, te llevo de la mano corazón ¡Suscríbete al canal!